Hola, no les pregunto cómo les va. Acabo de llegar de Avellaneda y me decidí a grabar este video que lo voy a subir a la 1 y media de la mañana porque era una manera de por lo menos escupir algo del veneno que tengo y ver si puedo dormir algunas horas. Pero cómo duele San Lorenzo. Hay cuestiones que aunque vos sabés que van a ocurrir en la vida, tenés la absoluta certeza. Después cuando pasan, duelen lo mismo. Bueno, esta es una de ellas. Porque yo, antes de ir a la cancha, yo sabía que era una empresa muy complicada. Digo, jugar contra Vélez por el momento que está pasando Vélez porque tiene mucho mejor funcionamiento, porque es el último subcampeón de fútbol argentino, porque ganó los cuatro que jugó hasta acá, porque tiene más recambio por montones de cuestiones. Pero bueno, así todo uno va con algo de ilusión. Por supuesto, es lo que nos moviliza siempre como hinchas. Y San Lorenzo, después del pésimo primer tiempo que hizo y de no estar 0-2 de pedo a los cuatro minutos del segundo tiempo por el gol que se cometió Fernández abajo del arco, después lo pudimos... Parecía un partido como si se hubiese jugado un nuevo gasómetro. No solamente por la cantidad de gente que llevó uno y otro, porque fuimos, por supuesto, amplia mayoría. Pero, y no lo digo esto a modo de chicana, pero para tratar de entender un poco lo que pasó. A mí me parece que el empuje de la gente, para despertar un poco a los jugadores, fue clave para salir de ese letargo y dio la sensación de que, bueno, pasamos a ganar la segunda jugada, que se despertó real y llegamos al empate con el gol de cuello. Y cuando no pasaba nada, porque el partido estaba planchado y habíamos tenido el 2-1 en los pies de Irala, con el pelotón que le saca al arquero. Bueno, en el único puto torneo que vos jugás, que no tiene bar, te cagan y te hacen un gol en offside. Y vos decís, dale, hermano. Pero bueno, voy a ir escupiendo cuestiones a lo largo del video, porque quiero hablar de todos. Digo, cuando digo todos, hay errores de todos para haber llegado hasta acá. Hay errores de Romagnoli, por supuesto, hay errores puntuales de los jugadores, pero los máximos responsables de este momento son los dirigentes de San Lorenzo. Que hoy San Lorenzo esté, y no lo sé porque no miro la tabla, después mañana me entero o el fin de semana, entre 15 y 12 puntos de llegar a jugar la Copa Sudamericana, es pura y exclusiva responsabilidad de los dirigentes. Por eso pasa a ser muy importante el partido del sábado. Algunos me van a decir, la Fulcada, ¿qué carajo me importa el sábado con Atlético Tucumán si acabamos de comer con Vélez y perder el único torneo donde teníamos chance de por ahí cortar esta racha nefasta que está por cumplir nueve años, no sé cuánto tiempo, sin ganar un campeonato? Porque el camino más corto era la Copa Argentina, y casi que el único viable. Algunos me podrán decir, che, pero estás en octavo de Libertad, no te olvides. No me olvido que estoy en octavo de Libertadores, pero no se distraigan más con el Libertadores, y que el Libertadores no sea una excusa para poner suplente en ningún partido de la Liga Profesional, porque no sobra un carajo y faltan un montón de puntos. Bueno, estaba hablando de los dirigentes, voy a irme echando cuestiones, porque Romagnoli también se equivocó, pero Romagnoli agarró el fierro cuando nadie lo quería agarrar, no por eso no puede ser criticado, o no se puede puntualizar cuestiones que a alguno le parezca algún error, y para mí Romagnoli en algunas cuestiones puntuales se volvió a equivocar. Pero lo grande responsable por varias cuestiones son los dirigentes. Digo, si vos sabés que el nueve se te va a ir, vos lo sabés desde la pretemporada que se te va a ir, en enero vos sabías que se iba a ir, cuando vos le firmaste lo que le firmaste, vos sabías que tenías que buscar un nueve para este mercado de pases. ¿Hace falta que venga la bomba? Que no se puede mover, la bomba no se puede mover, todos lo queremos, está bien, pero digo, ¿hace falta que venga como única opción para la delantera? Porque perdieron dos semanas o tres semanas con Milton Jiménez, Milton Jiménez estaba para jugar ya, bueno, Bombergar no está para jugar ya, está claro que no está para jugar Bombergar, porque los dos partidos que jugó hasta acá, y se los había adelantado, nada, no se puede mover, hasta que no se ponga a punto, es muy difícil, y trajeron a Busto, y Busto puede jugar ahora o no puede jugar ahora, no puede jugar ahora, y están dando vuelta con Fedisec que hace una semana que está entrando en la ciudad deportiva, y no saben si firmar el contrato o no firmar el contrato porque se pelean con Barcelona o no se pelean, bueno, es un plantel mal armado, loco, el nueve lo tendrán que haber tenido antes, y no tengo ninguna duda de eso, porque el nueve que juegue contra Atlético Mineiro, también, sabiendo que Agosto era un mes clave, seguramente no está el 100% de lo físico, digo, bueno, después veremos Bruera, pero Bruera llegó para acompañar, y no por pedido, y no por pedido del técnico, llegó para acompañar al nueve que venga para ser titular, bueno, el nueve porque ustedes trajeron para ser titular y para jugárselo por otro, las cuestiones más importantes no lo tuvieron disponible, o en todo caso lo tuvieron disponible al 50%, y al 50% no puede jugar nadie, ok, no puede jugar nadie, entonces después con el tiempo por ahí la bomba vuelve a ser, y yo confío en que así será, el tipo confiable que se fue, que vos sabés que cada tres partidos te mete un gol, que te gana de arriba, bueno, que no es un negado pese a su altura con la pelota en los pies, pero él no está, y que no esté, y que San Lorenzo haya jugado hoy sin nueve, insisto, es responsable del dirigente, y que San Lorenzo haya jugado hoy con Vélez, es responsable del dirigente, y que tiene que ver que haya jugado hoy la Furcada, si tiene que ver, porque vos, si tenés Copa Libertadores, vos no te podés meter este partido, este partido acá de Copa Argentina, vos tenés que plantarte y decirme, no loco, Copa Argentina, a mí en septiembre, como va a jugar la mayoría de los equipos, si actuales son ocho llaves, ocho llaves son, se jugó una sola, nosotros fuimos a la segunda, ¿por qué no jugás después? Si para vos agosto ya era un quilombo, y sabías que tenías el quilombo en las inhibiciones, vos cuando estabas con el quilombo en las inhibiciones, tendrías que haber hablado en Copa Argentina y decir, muchacho, contéis Sport, no sé con quién es el organizador, no tengo ni idea, y decir, muchacho, nosotros en agosto no jugamos, poneme si querés los 45 minutos que tengo pendiente contra Godoy Cruz, pero en agosto no jugamos Copa Argentina, ¿por qué? Porque darle tiempo al técnico para que trate de armar el equipo, después el técnico se puede equivocar como se equivocó hoy, porque para mí no se puede jugar con dos jugadores nada más en la mitad, porque Real y no es volante, porque Leguizamón no es volante, Leguizamón es como si no hubiese jugado hoy, y lo quiero a Legu y todo, pero no tocó la pelota, no tocó la pelota, ni en ataque ni en defensa, fíjense cómo pierde la marca de piscina en el que viene el centro atrás, y estaba en un cumpleaños, no sé qué le pasó por la cabeza a Leguizamón, que igual no fue el peor de la cancha, hubo alguno que fue peor, no voy a poner puntajes, pero si entre los pocos que tenemos, tenemos algunos rendimientos paupérrimos, como el de él, como el Tamirano, el Tamirano que venía de salvarnos el otro día, hoy le patearon cuatro tiros, y alguno me dice, che, pero qué querés que hagan los goles, son mano a mano, bueno, no sé, que alguno saque, quiero por ahí que alguno saque, o quiero que corte un centro que va de rastrón, o que si le tiran un pelotazo no la termine sacando entre la pera y el cuello, que dé una reacción más normal, sinceramente se los digo, y por ahí estoy caliente, y a mí no me parece un mal arquero al Tamirano, pero está falto de confianza, pero bueno, les decía, el mercado bustos, no sé si se los mencioné a Bustos, porque Bustos se entró, y Bustos no está para jugar, loco, un jugador que estuvo tres meses parado, no puede, no puede jugar, no lo puede estirar a la cancha, y eso es de los dirigentes, porque lo trajeron ahora a Bustos, y es de Romagnoli porque Romagnoli lo puso, Romagnoli con ese ingreso, y se termina equivocando, el otro día tampoco era para que entre Bustos en Avellaneda, por ahí lo ven las prácticas, y entiendo que el jugador lo que tiene que hacer es ir agarrando rodaje para poder, nada, para poder en algún momento ponerse a punto, pero es muy jodido, ustedes trajeron, la mitad de los jugadores que trajeron no pueden jugar, la mitad de los jugadores que trajeron no pueden jugar, y no me refiero a inhibiciones, me refiero a que no están óptimos de lo físico, lejos están de estar óptimos, están hechos mierda de lo físico, y tienen que hacer un trabajo de un par de semanas, bueno, y eso de quién es error, bueno, había que haber apuntado si íbamos a traer poco, por lo menos que estén sano para poder jugar de arranque, y hablando de gente que está sana y que no, y que fue un partido muy puto, fue un partido muy puto porque no pasaba nada, porque no pasaba nada, más allá de que Rapalini te metió con tres tiros libres, que de los tres tiros libres por lo menos inventó dos, no pasaba nada cuando llega el 2 a 1, insisto, en la única puta competición que no tenés bar, te hacen un gol en offside, cuando vos estabas, ahí no te digo que estabas mejor, el partido estaba equilibrado, pero se había jugado por lo menos lo que quería en el segundo tiempo, a debordar por la punta con una guivada, llegamos al empate, que le juega rápido el córner, el perrito a Reali, Reali fue el mejor de San Lorenzo, Reali y Tripicchio les diría que nuevamente fueron los dos mejores, y estoy repasando rápido, a ver si hay alguno más, Romani a mí no me gusta la respuesta del segundo gol, pero en el primero tiene un cierre brutal también para evitar, no sé si ya era el 2 a 0, después hay otra que le pega en la espalda, que también iba al arco, el primer tiempo nos podíamos haber comido 2-3 goles y estaba bien, pero bueno, después el resto, el perro entró bien, el perro volvió a entrar bien, no voy a hacer puntaje porque no quiero, siento que no suma nada, pero bueno, como les digo esas cuestiones, por ejemplo de Augusto, les digo lo del Pipi, el Pipi es el bombero que quiso o se animó a agarrar este fierro caliente que todos decían que no, entonces, bueno, fijémonos para dónde apuntamos, es falible el Pipi, sí, por supuesto, por supuesto que se equivoca, por supuesto que se equivoca, hoy sin ir más lejos, para mí se equivocó, para mí se equivocó del armado inicial, y que de hecho venía evaluando poner un jugador más ahí en la mitad de la cancha, cuando vos jugás con 2-5 contra Vélez no se puede jugar, porque no te ayuda Reali, no te ayuda Leguizamón, no te ayuda Cuello o te ayuda muy poco, y entonces vos quedás regalado en la mitad de la cancha, quedás regalado, hoy te hicieron 2 goles, 2 goles pasando la pelota casi entre los centrales, filtrándote y que te llega un tipo mano a mano, son muy parecidos los 2 goles, en cómo llega el tipo a las narices de Altamirano para definir, en el primero hay más error, para mí es error de Irala, que no sé qué hace Irala para salir tan tarde, y del Pipi Herrera, pecado de juventud, no me gustó el partido de Herrera, pero bueno, fue una apuesta de Romagnoli, fue una apuesta de Romagnoli porque Campi estaba tocado o porque fue táctico, porque primero me dijeron una cosa y después me dijeron otra, si Campi no tenía nada, y Campi no tenía nada, porque lo vi perfectamente de la cancha cómo hizo la entrada en calor y no tenía nada, bueno, es un error, lo hablábamos en la previa, la única manera que San Alonso lo podía lastimar a Vélez era con pelota parada, ¿cómo lo lastimamos con pelota parada? y no digo que perdimos por la inclusión de Herrera sacándolo a Campi, pero para mí en determinados partidos decisivos o a los tipos de experiencias que más o menos vienen cumpliendo, no los podés sacar para poner pibitos con enorme proyección como tiene Pito Herrera, pero con 5 minutos en primera, digo bueno, y después tenés las fatalidades, porque se te lesiona Remedy, se te lesiona Braida, la lesión de Braida es guince medial de rodilla y traumatismo en el tobillo, lo de esto, esto, el primer examen médico, este miércoles le van a hacer estudios para ver si no tiene comprometido nada, lo mismo para Remedy, que tiene un fuerte traumatismo en la rodilla, es el parte médico que mandó San Lorenzo hace un rato y que me llegó, pero bueno, qué noche de mierda, por favor, qué noche de mierda, porque pasó, insisto, lo que creíamos muchos que iba a pasar, no por eso duele menos, pero pasó de una forma también muy hija de puta, muy hija de puta, a los 37 minutos del segundo tiempo, en un gol que en otras condiciones hubiese anulado, y después de que vos en el segundo tiempo, insisto, sin fútbol, y por ahí por el apoyo masivo de la gente que empujó y cantó y tiró para adelante también al equipo, lo pudimos matar y lo pudimos haber ganado, hubiese estado bien que lo ganase San Lorenzo, probablemente no, pero bueno, ¿a quién carajo nosotros le hubiese importado eso? Bueno, lo cierto es que tachamos una de las tres competencias que teníamos de acá a fin de año, y el camino más directo a Libertadores y el camino más directo a sacarnos la mufa, bueno, la tachamos, la liga profesional ya la tachamos, ya está tachada, hagan punto en la liga profesional porque es una vergüenza absoluta, metan alguna racha, a ver si nos acercamos por lo menos a puestos de Copa Sudamericana, porque les dije, no sé a cuánto está San Lorenzo, no sé si está 15, si está 12, ¿a cuánto está? No lo sé, está un abismo. Bueno, que no se le ocurra, espero, a Romagnoli, que insisto, yo le agradezco por agarrar el fierro caliente y creo que debería exigirle a los dirigentes que le traigan más jugadores, digo, acá faltan jugadores, en mitad de cancha faltan jugadores, muchachos, faltan jugadores, no se puede jugar con cuatro delanteros y dos, es fútbol de, pero en serio, 1950 por ahí jugaban así, no, 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 es insólito, bueno, falta ahí un enganche, yo entiendo que igual ya pasó, el daño en el mercado de pase está hecho, después evaluaremos con el tiempo, si resulta que Brula puede andar, si Bombergaard puede ser el que fue y montones de cuestiones, si Busto se pone las pilas y tiene ganas de jugar en San Lorenzo y es el jugador con tanta clase como demostró ya en Tacheres de Córdoba, después Trippico y Real y Bien, si firma finalmente el polaco y yo le tengo fe, pero bueno, para todo esto vos necesitás un tiempo y San Lorenzo lo que no tiene es tiempo, necesitábamos jugadores para jugar ya y bueno, ahora se viene la serie contra Mineiro, pero bueno, un enorme dolor de huevos, pero no quería dejar de hacer este video hoy sin poner puntaje, no estoy de ánimo para poner puntajes, pero bueno, ojalá en algún momento termine esta mierda, hay que hacer las cosas bien para que deje de llover mierda, no es ni automático ni instantáneo, pero hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, volvíamos en el auto y no me acuerdo quién fue de los cuatro que decía, bueno, ahora hay que esperar que hay que bancarlo al Pipi, que coincido 100%, hay que bancarlo al Pipi y armarle un equipo competitivo, para armarle un equipo competitivo todavía está abierto el mercado de pase, loco, cierra a fines de agosto, traigan los jugadores que hacen falta y ya no llegan contra Mineiro, no llegan contra Mineiro, loco, saquen punto en la Liga Profesional, saquen punto en la Liga Profesional, los huevos al recontraplato me tienen. Bueno, hasta acá llegamos, perdón si me repetí, perdón si, nada, pero quería hacer el video, bueno, nada, ya nos volveremos a encontrar, siempre que llovió paró, decía, no parece, pero bueno, vamos a confiar en que así será. Nos vemos.